Música 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 Que manía, Dios mío. Música Que manía. Ay, es el progreso, mamá. Es la vulgaridad. Progreso. ¿Qué progreso? Tirar abajo esta confitería para hacer qué? ¿Qué? Un reducto lleno de maquinitas ruidosas. Y algún rinconcito por ahí destinado, no sé, a vender refrescos y hamburguesas. Toda mi vida he venido aquí. Y todas las tardes de mi vida durante casi 60 años. A lo mejor tendrás que cambiar. Hay que modernizarse, mamá. Yo ya estoy viendo todo esto lleno de basura importada. Y de jovencitos, idiotas, peleando. Y en las maquinitas contra Tarzán y contra el hombre lobe. No lo puedo soportar. Nos invadieron. Los marcianos. Los marcianos o los jupiterianos o lo que sea. ¿A quién le importa? No hay gente de este planeta, Lucía. A lo mejor las desubicadas somos nosotras. Lo único que sé es que poco a poco me han ido quitando todo. Nada era tuyo. Los sabores eran míos. Mamá, jamás van a dejar de hacer estas tortas llenas de colesterol que tanto te gustan. No, no es que quiera morirme. Es que me están empujando. ¿Qué hago yo aquí? Ay, vivís aquí. ¿No te acordás? Hablo de este mundo. ¿Qué hago aquí? Hace años que las espero. Alicia. ¿Por qué no dejás dicho a dónde vas? Dime, vos estás gagao que no sabés que hace 100 años que tomó el té en la confitería de al lado. Ay, tu manía del té y las tortas. Vos debés tener un colesterol de aquí a Constantinopla. ¿No te dijeron que dejaras de ingerir grasas y adinas? ¿Y cuándo le he hecho yo caso a los médicos? Yo no pago fortuna para que ningún médico me dé órdenes. Me alegro que hayas venido. Porque necesito tu ayuda. ¿Monetaria? Está frita. ¿No sabés que vengo de una familia en franca de cadencia? Van a tirar abajo el telégrafo. Sabía que el correo funcionaba mal y que la corrupción ahí adentro es algo realmente serio. Pero de ahí a demolerlo... No digas pavadas que ya sabés muy bien que hablo de la confitería. Ah. ¿No te parece horrible? Sí. Sí, realmente, comparado con el hambre de los etíopes y el problema del Golfo Pérsico, me parece terrible de mirar. El Golfo Pérsico está muy lejos y Etiopía también, pero vos y yo estamos viviendo acá y están sucediendo cosas acá. Vos me vas a ayudar a redactar un petitorio que yo misma voy a llevar a la municipalidad para ver si puedo evitar que se cometa este monumenticidio. Eso es una propiedad privada. ¿Quién te va a llevar el apunte? Es historia. Son 100 años de historia casi. Y lo van a tirar abajo. No, no, no. Entiendo por qué las cosas tienen que durar más que las personas. Las personas no duran tanto. Yo he visto morir demasiadas cosas en la vida. Edificios, árboles centenarios, teatros, negocios. Este es el último vestigio de mi época. ¿Y a quién le importa? A mí me importa. A mí me importa. Y a vos también debería importarte. Yo trato de vivir con los tiempos. ¿Qué pretendés? ¿Vivir en un museo? ¿A los europeos no les va tan mal? Los europeos sí que tienen monumentos. Ellos viven rodeados de cosas que tienen entre 300 y 800 años. Nuestras porquerías apenas tienen 100. ¿Cómo querés que tengamos monumentos aquí si no dejan envejecer nada? Ya se inventaron una guerra para que estos muchachitos no llegaran a viejos. Los mataban a los 20 años. ¿Vas a firmar el petitorio? Si me pagás los impuestos, te firmo cualquier cosa. Ay, Edel, mira, ¿qué vas a conseguir? ¿Cuántas viejitas interesadas en salvarle líquias crees que vas a conseguir? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ya vas a ver. Impidamos un crimen más. No dejemos que nos arrematen uno de los últimos tesoros artísticos. Saben que están por tirar abajo en la confitería del telégrafo ahí, ¿no? Un tesoro artístico. Firmen, por favor. Tengo que reunir millones de firmas para que en la municipalidad me lleven el apunte. Firmen. Firmen una firma nada más. ¿De qué se ríe, señor? ¿Le divierte vivir en un país sin tradiciones? ¿Y a usted también le divierte verse rodeado de escombros? ¿Verdad que van a tirar esa confitería? Firmen, por favor, acá, chicos. Una firma nada más. Una firma. No, yo no peleo por mí, señor. Yo estoy peleando por usted y por sus hijos y por sus nietos. ¿No tiene hijos? Bueno, tendrá nietos, por lo menos. Bueno, ya no sé lo que digo. Firmen. Por favor, una firma nada más. Una firma. ¿Pero es posible que nadie firme? Una firma. Que son los analfabetos todos. Pongan el dedo. Apriétan el dedo como una cruz, aunque sea así. Ponga. ¡Qué país! Mirá, Alba. Al frío, pero firme, defendiendo lo que cree justo. ¿Y vos qué defendés? A ver. ¿Sabes? Una cosa me... Me costó reconocerte, en serio. ¿Y qué querés? Pasaron 25 años. Todo sigue igual aquí, sí. Estás equivocado. Hay muchas cosas más. Algunas se rompieron. Y otras fueron repuestas. Y otras fueron heredadas de tía Carola y de tío Ignacio. ¿Te vas a quedar mucho tiempo? No sé, no sé, no sé. No tengo nada claro al panorama. No sé, me chamurió y... ¿Lo sabías? Sí. Te mandé mi pésame. Ah, cierto, cierto. Séntate. Me sorprendió que te ocuparas de eso. ¿Por qué? Algunas personas seguimos comportándonos correctamente en este país. Te contaron que todo estaba corrupto. Recuerdo tu sonrisa. Tal cual. ¿Te casaste? No últimamente. Tampoco tuve un hijo. Ni planté un árbol. Ni escribí un libro. Solo maduré al lado de una vieja. No tan vieja, mirá cómo luchan. No, inútilmente pobre. ¿Y vos? Yo cumplo con mi deber. Voy dos o tres veces al campo. En el año. A ver cómo está aquello. Cuido de esta casa. De alguna otra. Leo, voy al cine. Cuido de ella. Soy útil. ¿Qué te puedo ofrecer a esta hora? ¿Tomás algo? No, no, no. Nada, nada. Gracias, nada. Me gustó reconocerte. Pero te costó lo tuyo, ¿no? Bueno, no, no. La primera impresión fue... Caramba, caramba. Qué cambiada está, Dios. Cambiada es el eufemismo de vieja. No, 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 por favor. No, 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 no. No es eso, no, no. ¿De qué te reí? De tú no. Mi querido amigo, soy realista. Soy vieja. No se puede prohibir ni el creer, ni el crear. Ni la tierra excluir, ni la luna o... Pero claro que los años pasaron. Lo que pasa es que a los ojos hay que darles un tiempo para reacomodarse. Necesitan... Ese es el único ejercicio que hago. Reacomodar las viejas imágenes. Trato de llenar, si puedo, los espacios perdidos. A vos te reubica enseguida. Un poco más de pelo tenías antes. Un poco más de kilos en la barriga. Y algunas arruguitas que antes no tenías. Pero en definitiva, Alonso. ¿Viajaste? Sí, ya te lo dije dos o tres veces al campo, a los jazmines. Claro que viajé unos quince o veinte veces a Europa después del sesenta y ocho. Esos viajes no incluían Austria, pero... ¿Por qué no intentaron verme? Somos muy respetuosas de los sentimientos ajenos. Vos no escribiste nunca. Hace veinte años que te habías ido de la Argentina. Y veinte veces viniste aquí, ¿verdad? A mí me comentaron puntualmente cada vez que llegabas. Y nunca llamaste por teléfono. ¿Qué creías? ¿Que iba a recriminarte de algo? Sabía que eras orgullosa. Que tenías buen gusto. Sí, eso es algo que quiero defender. Todo está bastardeado en este país. Tanto. No debería hablar de las desgracias de este presente con un diplomático. Diplomático de carreras, Lucía. No soy hijo de la dictadura. Bueno. ¿Dije algo gracioso? Dijiste hijo de... Me asustaste. ¿Crees que ibas a decir otra cosa? La verdad que se podría cambiar la frase, ¿no? Decir hijo de la dictadura y pensar en la madre. Solo conseguí un principio de pulmonía. Ah, bueno. ¿Sabés cuántas firmas conseguí? Ocho. Y dos eran de un matrimonio japonés, mirá. Ah, qué lástima que murió Hiriabaito. Te podría haber ayudado. ¿Te acordás de Alonso? ¿Debería? ¿Me vas a firmar? Mire, un cheque en blanco si me lo piden. Mi madre se haría ido todas las tardes al telégrafo. ¿Ah, sí? ¿Cómo no lo voy a firmar? Si quiere le falsifico cuatro o cinco firmas. No, no, no. Eso ni lo proponga. Porque eso no es ético. Te lo dije. No todo está perdido en este país. Algunas personas todavía creemos en ciertos valores. ¿Alonso, dijiste? Sí. ¿Alonso qué? Irigoyen Baltierra. No. Sí. ¿Alonso? Sí. Alonso, qué viejo estás. ¿Por qué te reís? Elvejeciste, che. ¿Y por qué no insististe? Debí hacerlo. Quedó viudo. ¿Estás buscando colocarme, mamá? ¿Alguna vez lo quisiste? Pero eso fue hace 20 años. Está viejo. Vos misma lo dijiste. Viejo. Viejo. Bueno. Vos tampoco te coseches en el primer hervor, ¿no? Justamente. Por eso no quiero que se dé cuenta que estoy dura. Con no dejarse morder. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. Bueno. ¿Sos...? No, es una pregunta un poquito... ¿Sos virgen? Mamá. ¿Qué tengo que contestarte? La verdad. Hace 20 o 30 años, por supuesto, yo hubiera esperado un... Claro, mamá. O seguro, mamá. O simplemente sí. Por supuesto. Pero hoy, la verdad... No sé, mirá. Este... ¿Sos...? No pienso hablar de sexo con vos, mamá. Ni de cosas del corazón. Salvo que sea por alguna insuficiencia. Está bien, está bien. Después no me pidas que me modernices, che. ¿Pero qué pregunta es esa por una viejita santurrona de tu edad? No, 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 no. Ni tan viejita, ni tan santurrona, che. Yo, últimamente... Estuve leyendo sobre eso. ¿Leyendo qué? Sobre sexo. ¿Sexo? Ajá. ¿Pero no te da vergüenza, mamá? ¿Vergüenza? Las revistas no hablan de otra cosa. ¿Pero qué revista? La revista. Revista para mujeres. Revista es importante. Día de información. De cosas fascinantes. Como eso del punto G, que es una maravilla. No lo encuentro, pero no tengo por... Por algún lado está la... Eso del orgasmo es interesantísimo. Mamá, pero sos una vieja escandalosa. Pero, por favor, tendrías que... Se me cae la... Si llegas a seguir hablando de estas cosas, mamá, voy a negar que sos mi madre. ¿Qué te va a dar vergüenza? Confesá que en el fondo estás orgullosa de mí. Pero orgullosa. Se me cae la cara a pedazos. Pero no. Pero mirá lo que lees. Es que no tengo derecho. A tu edad, mamá, tendrías que vomitar. Las revistas están al alcance de cualquiera, Che. Y yo me pasé toda la vida sin saber. ¿No te parece que es un poco tarde? No. A mí me parece que nunca es tarde. Esa es una frase complaciente. A medida de la gente complaciente. Esa es una frase que me gusta mucho. Porque tiene mucho sentido común. Nunca es demasiado tarde. Mamá. Voy a hacerte una pregunta. Pero por favor, contéstame despacito. ¿No estarás buscándote marido? Sí. No, no te decía yo antes que me estés buscando marido. Yo te recuerdo que yo tengo una pregunta. Te quedo sin contestar. Y me debés esa respuesta. No voy a hablar de eso. Me debés la respuesta. No voy a hablar de eso, mamá. Mirá cómo... Mirá qué fácil es. ¿Sos? ¿Me decís que sí o qué no? Nada más. No quiero hablar de ese tema. Pero me tenés que hablar. No, por favor. No es un tema cualquiera. Yo te lo pregunto porque me interesa. ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Yo no me enojo si me decís que no. No quiero hablar de eso, mamá. Qué disparate. Mirá de qué estamos hablando. Hoy en día se habla de esas cosas, porque está en la revista, está en la televisión. Ay, ay, ay. Voy a tener que hacerme ver de la cabeza. ¿Por qué? No sé cómo logro convencerme de seguirte en tus locuras. ¿Qué locuras? Yo tengo derecho a ver al ministro, ¿no? Yo voté por este gobierno. Mamá, no seas hipócrita. Vos votaste por la UCB, igual que yo. Qué buena. ¿Quién está gobernando? Bueno, yo voté por las ideas, ¿no? En eso estamos coincidiendo. En las ideas, quiero decir. El ministro debe estar riéndose a carcajadas. El secretario se rió. Se sonrió con simpatía, que es muy distinto. Y no era el secretario. Era el secretario del secretario del secretario del secretario. Bueno, mamá, hasta aquí llegó mi amor. No voy a dejarme llevar más por tus extravagancias. Sabés lo que está mal con vos, ¿no, Lucía? ¿Sabés? Sí. Que soy sensata. Bueno, ves que estás loca. Así que vos te creés sensata. Pero decime, ¿a quién ibas a salir sensata? A mí no saliste. Vos no tenés esperanzas. Y, buenas tardes, lo mismo de siempre. No, con una porción doble de Chantilly. Bueno, voy a recolectar firmas. ¿Para qué? ¿Se te ocurre un lugar más seguro? ¿Es eso? ¿No es? Me lo decías del otro lado del salón medio confundido. Y era. ¿Cómo estás? ¿Puedo? Sí, claro, si no tenés algo más interesante que hacer. Mira, iba a llamarte. Ah, sí. El Virgo es la Embajada de Francia a dar una recepción. Así que, ¿me querés acompañar? Hace más de 15 años que no voy a una fiesta. Perdí el hábito. Estás viviendo como si estuviera 70 años. Pero qué sé. Los tengo. Tuve que mimetizarme para vivir al lado de Doná. Ah, sí. Decime, ¿tu mamá no vino con vos? ¿Qué está haciendo ahora? Sí, sí, está recolectando firmas afuera. Oh, es un ejemplo. Debería imitarla. Gente que suscriba que no soy tan mala persona. Así de sencillo. No hace falta hacerlo. Sé que no lo sos. ¿Tomás un té? Sí, gracias. Un té para el señor, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos seis días. ¿Vas a pensar? ¿Qué? Creo que te hice una invitación, me parece. Ah, sí. Lo voy a pensar. Hola, Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, no firmo nadie, Che. Es gente de paso. ¿Sabes lo que pasa? Estoy pensando que estas paredes van a quedar en manos de gente que no siente el menor afecto por ellas. Mamá, por favor, dejá de galopar por todas partes como si fueras el llanero solitario. Me cansás. ¿Vos me vas a firmar, no? No, no, no. Yo ya firmé. Además, yo quería falsificarle firma, ¿se acuerda? Es verdad. No, pero yo no quise, porque yo voy por derecha siempre, Che. El mejor son, sí. Las mejores esencias. ¿Qué va a pasar con estos mármoles 1888? ¿Me querés decir? Eso puede ser algo. Esto va a ser un baldío, porque construyan lo que construyan aquí, yo les pongo una bomba. Y acá se me caso, mira qué lo hago. Construyan lo que construyan, yo les pongo una bomba. No se puede prohibir ni una pizca de amor, ni se puede eludir que retoñe el amor, ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar. No se puede prohibir, no se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir que en un vuelo interior, un gorrión al partir, busque un cielo mejor. Adelante. Tu madre cree que porque tengo 15 años menos que ella soy una lactante. No hace más que dar órdenes. Nena, llegó Alonso. Pero, le dije, ¿te olvidaste de la recepción? Le dije que lo iba a pensar. ¿Lo pensaste? Está elegantísimo. Y me parece, por lo que recuerdo de mis años activos, muy apetecible. Decime, ¿qué tengo que hacer yo en una fiesta en la embajada francesa? Ay, nunca se sabe. Vestite, vestite y anda a periguarlo. Es un viudo muy apetecible, Lucía. Apetecible para alguien que tenga ganas de comérselo. Yo no estoy buscando marido. Ay, lo podrías pasar también. ¿Te vendría mal vivir en Roma? ¿Qué tiene de malo vivir en Buenos Aires? Ay, nena. Pero, ¿en serio? No me gusta bailar, no me gusta el champán, ni el caviar, ni el sambón ahumado. Vos sabés que soy del asado con cuero y del vino tinto. No, por favor, no. Decile que, no sé, que estoy cansada, que me olvidé, que no estoy preparada. Eso decíselo vos. Yo necedades no transmito. Lo siento. No sé cómo disculparme, pero debiste haber esperado mi respuesta. Bueno, el que calla otorga, ¿no? O es un refrán que quedó en desuso, tal vez. Igual debiste haberme llamado. No, traté, traté, sí, traté, pero tus teléfonos eran uno conectado con una serialera, el otro responde constantemente del número solicitado no existe o algo parecido y, no sé. Vestiste, vamos, te espero. Lo siento. Pero, no puedo ir solo ahora. No. 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 ¿Te estás vengando? ¿Por un error de juventud? ¿Qué dijera? ¿Un cómico? Por favor, estoy fuera de circulación. No me estoy vengando. No estoy buscando marido, ni tengo ilusiones, ni esperanzas. Jamás pensé en vengarme. ¿Y si es que? No está nada mal que vayas solo. ¿Qué te preocupa? Todo el mundo sabe que hace ocho meses enviudaste. Además, es mucho mejor que vayas solo o que vayas con un apéndice colgado del brazo. Estoy segura que vas a encontrar una viudita apetecible. Estás en edad de rehacer tu vida. ¿Y vos no? Yo no tengo nada que rehacer. Yo soy una solterona. Ay, 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 qué feo suena esa palabra, Dios, señor. ¿Por qué? Suena algo en desuso que ya no cuenta eso. suena como lo que soy. Una mujer sin marido. Me gusta ser solterona. Lo disfruto. Además, estoy segura que vas a encontrar una maravillosa muchacha de 25 o 30 años dispuesta a dar su vida por casarse con un diplomático y dispuesta a vivir su experiencia de estar un día hoy en Roma, mañana en Hong Kong. no estoy arrastrándote, Lala. ¡Oh! Qué buena noticia me das. Seguro. No sabés la alegría que me da hoy de decir eso. ¿Vos pensaste que estoy tratando de reconquistarte? Fíjate que sí. Solo porque te pedí que me acompañaras a una fiesta. Somos viejos amigos, nada más. Y tan viejos. Nos conocemos de hace 40 años. yo apenas tenía 5. Estuvimos 10 años de novios. Desde los 10 hasta los 20. ¿Te olvidaste? No. No lo olvido, no, no. Bueno, entonces yo tampoco voy. ¿Cómo no vas a ir? Eso es un chantaje. Lo estás haciendo para que me sienta culpable. Sí, sí, eso estás haciendo para que yo me sienta culpable. Un diplomático siempre consigue compañera. Si me hubiese sabido que no ibas a hacer otro lugar. Sí, sí, lo hubieras pedido a cualquiera. Qué susceptible sos. No quise decir eso, por Dios, no. Por favor, ¿para qué hablé? ¿Por qué no me habré callado la boca? ¿Por qué tuve que decir lo que supuse que vos estabas pensando? Así jamás sabría ciencia cierta si era eso lo que querías decir. Ay, pero por favor, anda. Andá, seguro que ya mismo podés encontrar a alguien que quiera ir. Pero sí, estoy segura. Vas a encontrar cualquier viudita, solterona o cualquier mujer alegre, adúltera. Seguro que va a querer ir con vos. En Buenos Aires no hay hombres libres y vos sos una carnada apetecible. ¿Quieres tomar algo? Ay, 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 ay. He cambiado, estás. He cambiado, he cambiado. Sí, claro que estoy cambiada. Sería terrible si tuvieran los reflejos de los 20 años. Vos también estás cambiado No sé si para bien o para mal, pero estás cambiado Antes eras Frío y calculador ¿Cómo sos ahora? Frío y calculador Así te recuerdo Me casé con Mecha porque Me enamoré, eso es todo Sí, claro, y además tenía un padre Que pertenecía a un poderoso equipo económico No, me parece muy bien Mirá dónde estás ahora En cambio, si te hubieras casado conmigo Hoy serías un simple capataz de mis campos Yo quise mucho a mi mujer y fui muy feliz con ella No hubo especulación ahí Fui feliz hasta el último día Pero nada es eterno Tuve que morirse ¿Y no te llevó con ella a la tumba? No, 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 no Me dejó vivir Pero sufrí, lloré, me abatí Pero aquí estoy Vivo y casi entero Ese casi Es inquietante ¿Qué te falta? ¿Y tus hijos? Hacen su vida ellos Solo tenía 20 años Por favor, no quiero hablar del pasado Pero ¿por qué vivís en él? ¿Por qué no intentás salir? No Estoy muy bien como estoy Pero ¿por qué me rehuís? Yo tengo la sensación Una triste sensación Que te complace Interpretar el papel de la muchacha Abandonada Claro que sí Por supuesto que quiero ser una muchachita Pero ya no puedo Ahora soy una mujer frustrada Y no me gusta interpretar este papel Reconozco que fui cobarde Que hice las cosas muy mal Pero existe algo que es el olvido A veces también el perdón Y el arrepentimiento Por favor, ¿de qué estamos hablando? De olvido, de perdón, de arrepentimiento ¿Qué es esto? Mira, yo no quiero recriminarte nada No quiero hacerte ningún mal Si estoy con... Si estoy con... Mal con alguien Vienes conmigo misma Ni siquiera puedo tener El sueño de un hijo ¿Podés compartir conmigo los míos? Ay, por favor Hijos amamantados por otra madre No, por Dios No Me horroriza la idea De tener hoy hijos de 25 años Por favor, dejemos así Estamos portándonos como dos necios No me gusta revolver las cenizas Es lo que estás haciendo No hace más que revolver las cenizas Cuídate las manos Están sucias Alonso Hola No me digas que no ¿Qué? Dejame ir con ustedes Yo no voy Ay, vieja como siempre ¿Por qué habré parido Matusalén? Hoy me hacemos una cosa Dejamos a la vejez en casa Que yo te acompaño Me muero por conocer a todos esos ministros Y a todos esos senadores Que van a ver hoy Mamá, por favor No vayas a hacer papelones Pero qué mejor lugar Para hablar con políticos Que un salón de baile En el Congreso no podés Es imposible Nunca están Pero van a esos lugares Para hablar de política En el Congreso Lo único que hacen es bailar Pero eso también es política Conservar el patrimonio nacional Lucía No, no Esa maldita confitería Es propiedad privada No, no, no Los monumentos nunca son propiedad privada Dentro de algunos años Todas nosotras Vamos a hacer propiedad pública Como las prostitutas No las escuchen En Elvira vas a hacer papelones Te lo advierto No hace otra cosa Desde que entró a formar parte De la clase pasiva ¿Y vos a qué clase pertenecés? Vamos Vamos ¿Cómo no? ¡Qué temeraria! Yo con tu madre Cuando se pone a defender Causas perdidas No saldría ¿En qué pensás? Nada, estaba en blanco ¿En blanco tú la ilusión? Yo en tu lugar hubiera ido Pero no estás en mi lugar Ay, no Desgraciadamente ¿Sabés? ¿Cuánto tiempo hace Que nadie me invita a salir? No quiero exagerar Pero Creo que desde antes de nacer Y ya ves cuánto tiempo hace Que no Sí, desde antes de nacer No, solterona Pero no estúpida No, a mí la muerte No me va a agarrar virgen Dormida puede ser Pero virgen no Eso no, no Dios libre, salve No A mí tampoco ¿Vos qué te crees? No sos virgen Contame ¿Qué querés que te cuente? Todo, todo Todo lo que pueda Con peros y señales Sabés que soy morbosa Nosotras no tenemos nada que ver Vos sos morbosa Y yo soy tan discreta Pero fíjate Yo estaba pensando Que eras necia ¿Por qué? Porque te estás rifando la vida No sé de qué estás hablando ¿A dónde vas? A continuar leyendo Me interrumpiste en la mitad Del mejor capítulo El mejor capítulo Lo interrumpiste vos No pierdas tiempo, Lucía No pierdas más tiempo No mirá vos Esperando y esperando La hora que se hizo, ¿no? ¿Boldo? Sí Te pregunté si querías No, no ¿Y por qué boldo? Porque me hace bien Yo jamás como la noche Bueno, en realidad No hago nada a la noche Me acuesto a las diez Desde que comprendí Que era inútil esperar ¿Por un milagro? No Mirá cómo se divierte la anciana Decime ¿No le habrá pasado algo? ¿Qué querés decir? ¿Te referís a que Encontró novio O tuvo un síncope? No, no hagas chistes con eso No, lo que pasa Que ella es de las mías Se acuesta con las gallinas Y ya de madrugada Anda trotando por la casa ¿Me prestás un camisón? ¿Un camisón? Es que no pienso volver hasta ahora a mi casa Ah, sí Ay, no me viene el sueño Últimamente estoy con insomnio No, ¿desde cuándo? Desde hace unos días Antes dormías bien ¿Antes de qué? De Cristo ¿No podés perdonarlo? ¿A Cristo? Ay No estoy enojada No, estás resentida Como la costurerita aquella ¿Te acordás de la que dio el mal paso? Por favor, ocúpate de tus cosas Ay, si tuvieran algún interés Las mías tampoco tienen interés ¿Querés uno? Ay, sí Yo quiero todo Ay, sí Este Ay, qué rico No sé qué vino a buscar ¿Qué vino a buscar? Apareció aquí como si no hubiera pasado nada Y claro que pasaron cosas Años, pasaron mil años Yo estoy bien así ¿Sola? ¿Cómo sola? Con dos viejitas meteretes Sí, que pueden evaporarse Apenas te distraigas un poco Viejita tu abuela Yo también me siento vieja Nos evaporaremos las tres juntas ¿Qué viene a buscar? Estará buscando a alguien Que le haga frigas con el alimento O que le dé ventosas O cataplasmas Ay, qué antigüedad Eso ya no se usa Algo vine a buscar, ¿eh? Pero yo ya no estoy dispuesta A dar más de lo que ya di La soledad no es buena ¿Por qué no? Si total no se sabe de otra cosa ¿Qué pensás de los esquimales? Nada ¿Por qué tengo que pensar en los esquimales? Ay, ¿vos qué crees? ¿Que ellos son felices o desgraciados? Pienso que son desgraciados ¿Y por qué? A lo mejor ellos Ellos piensan lo mismo de nosotros Pobre gente, dirán Mirá qué vida complicada llevan Dime ¿Todo ese discurso es para demostrarnos Que estás mejor sola que acompañada? Los esquimales lo pasan mal Y vos también ¿Me viste llorar alguna vez? Eso solo prueba dos cosas Que sos insensible O que lloras a solas Deme otro bombón Vos equivocaste toda tu vida No quiero que sigamos hablando de mí No me parece interesante Mejor me voy a dormir Venía a buscar tu camiso Así que... Ch, 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 ch ¿Qué pasa? ¿Es Audrey Hepburn? ¿O la novicia arrepende? ¡Qué bendita! ¿Cómo que atreves a venir borracha? ¿Borracha? No tomé ni una gota Preguntale a Alonso ¿Qué es lo que tengo borracha? No sé, la música Hubo música, Alicia Y promesas Y esperanzas ¿Te enamoraste de alguien? Me enamoré ¿Sabes de quién me enamoré esta vez? Del intendente Ay, sí, es tan fino, tan elegante Es cierto, que es un caballero Me permitió ayudarme Y me invitó a bailar Pero no Sí, bailé con él Mira, bailé con el embajador de Francia Con el embajador de Estados Unidos Y con el... No, creo que bailé con el ministro de Economía Sí, me llevo por todas partes ¿Cómo baila ese hombre? Sí, yo más bien diría ¿Cómo nos hace bailar? ¿Qué equilibrio? ¿Qué actividad? Me llevo por todas partes ¿Es cierto, Alonso? Así es Yo le agradezco que me haya acompañado Fue una noche inolvidable Realmente inolvidable ¿Cómo Rebeca? ¿Cómo Rebeca? Ya, junte firmas Ah, no sabés La cantidad de firmas Este papel está un poco arrugado Pero fíjate lo que es esto Mirá Me apoya el Ejecutivo en pleno... ¡Muy, debo! Toda la familia del Sogaray ¿Salvaste el edificio? Salvé, bueno... Debe decir... Mamá, ¿lo salvaste sí o no? Espera, estamos en eso El intendente me prometió Que iba a tratar de hablar con los dueños del edificio Para ver si los puede disuadir de que vendan ¿Disuadir? Disuadir, mijita Más no se puede hacer Acá estamos en democracia, che Veo que además cambiaste los conceptos cívicos Sí, saliste de aquí conservadora Y ahora no sé qué sos No sé, no... ¿Qué? ¿Qué? Me gusta el intendente ¡Vá, qué mierda! ¡Qué papel! Pero este estado no se consigue Solo con agua mineral No, no, no Toma dos coquitas de champán Nada más, en serio Además volvió mentirosa Esa influencia es tuya ¿Querés tomar algo? ¿Puedo servirme solo? Sí, por supuesto ¿Qué tomás? Nada Bueno, entonces yo tampoco Estaríamos desequilibrados ¿Vas a quedarte mucho tiempo? Es un poco tarde Estoy acostumbrada a acostarme temprano ¿No ha llegado el momento En que rompas tus hábitos de una vez? Yo ya cambié todo lo que tenía que cambiar Ahora lo único que espero Es envejecer dignamente Así, ¿a quién saliste vos? Tu madre tiene un empuje Una fuerza Sí, para lo que le sirve Ella cree que con Con todo lo que hace Va a lograr algo ¿Y no es así? No Pero está bien que lo haga Si ella quiere discutir Hablar Está bien Yo la acompaño No soporta los cambios Ella Si fuera por ella Todavía andaríamos en Mateo No soporta los cambios ¿Y vos? A mí no me gusta Ser estudiada No quiero estar bajo la lupa ¿Había gente interesante? Sí, alguna, alguna ¿Mujeres jóvenes? Algunas ¿Bailaste? Con tu madre Qué solicitada estuvo Pero está bien, está bien Es una buena candidata Tenemos una buena herencia Que compartimos Y además ella tiene ventaja Sobre muchas Está por cumplir 70 años ¿Sabes una cosa? Sí Sé muchas Mirá, no hay nada más obsceno Que una vejez Prematura ¿Sabes? Hay gente que se embellece Con los años Se Dulcifica Y hay quienes prefieren Agriarse como vos Es extraño que tu madre Se afane tanto Por salvar reliquias ajenas Debería hacer un esfuerzo Por la que tiene en casa No se puede prohibir Se puede negar El derecho a vivir La razón de soñar No se puede prohibir Ni el creer Ni el crear Ni la tierra excluir Ni la luna ocultar No se puede prohibir Ni la pizca de amor Ni se puede eludir Perreo ni la flor La empresa agradece A la distinguida clientela Que nos ha acompañado Fielmente A través de casi Cinco generaciones Y anuncia La próxima demolición Del edificio Para construir Un monumental Complejo comercial De seis pisos Que incluirá Tres cines Un teatro Salas de juego Salas de juego Y un sinfín De atracciones Yo me mato No, no, no Para tanto Yo me mato Pero entre casi 70 años He visto desaparecer Edificios Mansiones Árboles centenarios Monumentos Parques He visto He visto languidecer Paseos públicos He visto como asesinaban Manzanas enteras En nombre del progreso En nombre del progreso Ya han destruido Medio San Telmo Y las autoridades Reaccionaron Como siempre Tarde El piquete de demolición Me va a tener que atacar a mí No es en la cama Donde va a poder luchar Vamos, levántese Vamos, levántese No, no Está deprimida De veras Estoy muy deprimida Por primera vez He sido derrotada ¿No? Es horrible Si yo tuviera dinero suficiente Como para comprar Ese inmueble ¿Qué haría con él? ¿Qué es eso? Mire, el progreso Tiene sus limitaciones Pero también Tiene su lado positivo Piense la cantidad De gente Que va a tener trabajo Arquitectos Obreos de la construcción Albanines Carpinteros Sin contar Con los empleados Cada boutique Cada local que se abra Cada... Sí, no, no Estamos creciendo En serio Estamos creciendo Es bueno No me hagas reír Ojalá pudiera hacerlo reír No me gusta verlas Vamos, vamos ¿No basta con una persona vieja En esta casa? Esta casa no merece Tener dos viejas descaridas Vamos, levántese Lucía Llévate lo que es No me deja deprimir Tranquila Uno de estos días Voy a propinarle Una soberana paliza A las dos Eso es lo que voy a hacer En serio Si eso se escucha Todos los días Viejas golpeadas Violadas Robadas Por jóvenes vándalos Yo solamente les pegaría Jamás llegaría a la violación No, no Eso no está Ay, qué lástima ¿Por qué? Eso era lo más interesante Antes de la propuesta No, esto no es una propuesta Es una amenaza Se va a levantar Solo para poner una bomba Hágalo Yo la acompaño Chao La compañía de la Lucía ¿Sabe su camino? ¿Ah, sí? ¿Y vos? ¿Sabés cuál es tu camino? No Ojo, no hay que dejar de caer ahora Porque sería... Todas las cosas llegan a su final No quiero llenarla de ilusiones ¿Por qué no? Porque traen frustraciones No son buenas ¿Qué es lo bueno? Sentirse derrotado de antemano ¿Es eso? No hay derrota Si no hay proyectos ¿Y qué es la vida sin proyectos? A ver, decime Ay, ¿qué es la vida con proyectos? Esas son preguntas que me hago todo el tiempo Y nadie me las puede contestar A mí no me importa Que tiren abajo ese lugar Eso solo me trae recuerdos De otros tiempos en los que iba allí para engordar O para matar el tiempo Solo me importa ese lugar por ella Lo único que me importa es ella ¿Y vos pensás que la protegés matándole las ilusiones? Yo no mato nada Lo único que hago es no crearle ilusiones La protejo La tallera fue una mujer lúcida, fuerte Y hoy se acostó para soportar una depresión ¿Sabés? Eso significa que está declinando ¿Y quién no declina? Todos declinamos Llegamos hasta los 20 años Y después lo que hacemos es declinar Llegamos al metro 67 Ahí estamos un poquito Y después No sé si por obra y arte De que los huesos se atrofian o qué Pero empezamos a declinar Nos achicamos Sobre todo es aceptar los golpes Como algo inevitable No sigas culpando a la gente De tus limitaciones ¿Y a quién culpo yo? De cada golpe Uno debe intentar salir fortificado ¿Entendés? Contéstame ¿A quién culpo yo? Si tuviste la mala suerte En tu juventud de haber tropezado Con un tipo frío y calculador Debiste intentar salir fortificada Nada más ¿Y cómo crees que salí? ¿Sí? ¿Cómo crees que salí? Estás enferma Yo no te fui a buscar Vos viniste aquí Una y otra vez Como si no hubiese pasado nada No, yo solo vine con un viejo amigo A visitar viejas amigas Nada más Viejo amigo Para ser viejo amigo Mira, hay que hacer muchas cosas Es un intercambio de muchos años No necesito ver permanentemente La gente para tenerlo en mi corazón Yo sé No necesito de eso Yo sí necesito Yo necesito el intercambio permanente Para mí la gente está o no está Desaparece o no desaparece Vivís en el pasado como tu madre Pero se diferencia de vos En que siempre trata de rescatar las cosas lindas Fíjate Sí ¿Y sabes por qué? Porque mi madre lo tuvo todo Desde que nació Todo lo tuvo a su servicio Primero un padre que se ocupaba de todo Después un marido que pasó a ocupar el lugar de su padre Y por último una hija que pasó a ocupar el lugar de su marido Por Dios mujer ¿Por qué no podés ocupar tu propio lugar? A ver, decímelo Estoy ocupando el lugar que yo elijo Trato de actuar elegantemente con vos De comportarme con elegancia Como si aquí no hubiera pasado nada Pero aquí pasaron muchas cosas Pero nunca más se te dio la oportunidad No quedaron hombres en esta ciudad ¿Qué pasó? No me fijé Claro que quedaron hombres Muchos hombres que vinieron a mí Tratando de buscar mi herencia Y apoderarse de mis campos Siempre desconfiando Siempre desconfiando Perdón, pero... ¿Están tocando el timbre? Buenas tardes Buenas tardes Podría ver a la señora Edelmira Santucho, Barrio Nuevo ¿Leyó el artículo? Sí ¿Qué pasa? El señor quiere hablar con tu mamá Soy Lucio Sanguinetti ¿El dueño del telégrafo? El mismo Pase Con su permiso Por favor Va a tener que disculpar a mamá Ella escribió ese artículo Presa de una gran depresión Su madre no me ha agraviado Me encantó descubrir que en esta ciudad Aún queda Alguien tan enamorado como yo De la belleza de otra época ¿Podría hablar con su señora madre? Yo cometí un grave error Señora Tiré la toalla antes de tiempo Me entregué Repartí entre mis hijos Todos mis bienes Y Pensando en que ellos como yo Iban a A seguir con una tradición familiar Y lo primero que hicieron fue Proyectar ese Complejo comercial ¿Por qué le da pena? Ahora va a tener muchos más millones No, no, si Eso está bien señora Pero este En definitiva Uno trabaja para eso ¿No? Pero ¿Usted sabe cómo Duele ver Cuando se pierden las cosas? Claro que duele Claro que duele Antes se transmitían Los hábitos De los costumbres De los padres A los hijos Los hijos de esta generación Fueron los únicos hijos Respetuosos que hubo Yo, la verdad que yo He cometido el mismo error Que el rey Lear No conocía bien a mis hijos Señora Lucía Señora Lucía Sus hijos han cambiado No Sí Mis hijos son diferentes Lo que pasa es que los jóvenes De ahora son hijos De la electrónica ¿Qué van a hacer Las nuevas generaciones En un salón de fines de siglo? No hay tiempo para el té Ni las masas con crema No, yo tengo, eh Yo tengo tiempo ¿Y cuántas señoras más? Pero no se trata solo de tiempo También es el miedo Ustedes vieron la ola De asaltos que hay La gente tiene miedo De salir a la calle Y claro Porque además Hay mucha gente en la calle Eso está mal En mis épocas La señora Nos quedábamos en casa Hasta las 5 de la tarde Y eso así Realmente desconquestionaba Las calles Y después de las 5 Nos juntábamos Nos reuníamos Y tomábamos el té Otras épocas, sí Puede ser Otras épocas La segunda guerra mundial Ha terminado con muchos De nuestros hábitos Bueno Pero usted dijo Que estaba arrepentido, ¿no? Y yo no se imagina Lo que me alegro Bueno No, no Bueno, no Dijo, dijo Que estaba arrepentido De haber tirado Que estaba arrepentido ¿Pero cómo? ¿No piensa luchar? Pero mamá ¿Qué puedo hacer? Mamá te está diciendo Ahora todo le pertenece A los hijos Ahora no puede hacer nada ¿No es cierto? Por supuesto Pero ahora Son ellos los que mantienen A mí, señora Delmira Pero podría haber hecho Que respetara su voluntad Mientras viva ¿Pero qué es esto? ¿A eso vino? ¿A eso vino esta casa? ¿A decirme que no piensa hacer nada? Mamá Vino para decirte Que a él también Le hubiera gustado Vivir en un museo Ah, no Pero yo estaba Yo estaba disfrutando En mi cama De una buena Y tranquila Depresión Y mamá Ahora vas a poder Volver a ella ¿Pero parece? Me hicieron levantar ¿Pero parece? Me sacaron de mi cama Mamá El señor vino a decirte Que lo sentía mucho Que estaba de acuerdo Con tus sentimientos Claro No sé Yo he intentado compartir Su pena, ¿no? Me gusta compartir alegría Pero las penas No me gusta compartir Les me alcance y me sobra Con esta pena Que tengo al lado Ah, pero mira qué bien ¿Crees que te digo una cosa? Sí Me alegro de que tiren abajo Esa porquería No tiene elegancia Es triste Es pretenciosa Gris y silenciosa Cada vez que voy con ella Que la acompaño A ese lugar Esta vieja, antigua Es como si visitara El pateo familiar Ya oí bastante Pues no, no oíste todo Todavía ¿Dónde vas? ¿A la cama? Ya no es divertido Venir a que No sé a dónde ir Para divertirme Lo lamento Hace bien Pero Alicia, callate El señor dijo Que estaba arrepentido ¿Qué puedo hacer? El pasado ya está terminado Pero es lo que yo digo Hay que darle paso A los tiempos nuevos Esa mujer salga de mi casa No la quiero ir más Pues me vas a seguir, oyente Y quiero que borres Mi nombre de ese petitorio No pienso salvar ese mausoleo Yo la entiendo Su madre Es una dama de otra época ¿Ese es un elogio? Lucía Creo que sí ¿Por qué no va con ella? La acompañada Es un momento nomás Pero cuando se pone así Ah, no ¿Vos no te acordás Lo que son las mujeres De otra época entonces? Yo creo, señor Que entiendo los motivos Que lo trajeron a esta casa Pero, pero A mí me parece que nadie me entiende En realidad yo últimamente Sé tan pocas cosas Lo único que sí, de verdad Sé que no puedo pararme En medio del camino Para detener a los piquetes Esos de la demolición Es lo que yo digo Hay que hacerse a un lado A mí los escombros Me horrorizan No, los escombros se limpian Se barren Sí Por favor que nadie Que nadie hable de escombros En esta casa, por favor La sola palabra Me hace toser Señor, yo lo comprendo muy bien Discúlpeme, eh No, no, no Le pido disculpas No me culpe a mí, señora No, ¿a quién debo culpar entonces? A la vejez No hable de la vejez Si no es con mucho respeto Mamá, por favor El señor está tratando de decir Que está de acuerdo Con tus sentimientos Está bien Le, le, le ruego me disculpe Pero por favor Que se vayan todos ¿Yo? ¿Por mí? Me voy Usted tiene coche ¿Puede dejarme cerca de aquí? Lo lamento De verdad lo lamento Mire Ser viejo Y ser viejo arrepentido Es lo peor que se puede ser Sobre todo cuando las cosas No tienen arreglo Hasta los Los 50 Los 60 años Uno puede arrepentirse Porque uno todavía está a tiempo De tomar un nuevo camino Pero cuando como usted Se ha tirado la toalla ¿De qué sirve arrepentirse? De nada A mí me sublevan Los arrepentimientos inútiles Yo no voy a Me voy Me voy a mi cuarto No voy a dormir Yo creo que debería dejarme morir Y que nadie Me lo impida Estoy Estoy deprimida, Lucía. Creo que me voy a dejar morir, mirá. No, 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 no. No puedo creer que no puedan convivir las cosas que uno quiere y las cosas que viene. ¿Sabés de lo que me estoy acordando? De esa frase de Carlos Bafferreira, el filósofo uruguayo. Te lo he citado varias veces. ¿Te acordás una vez que le fueron a preguntar qué opinaba de las nuevas formas de expresarse el hombre? En aquel momento eran las artes plásticas, con la pintura futurista, todas esas cosas nuevas que venían. Y él dijo esta frase, mirá qué sentido tiene. A toda nueva forma de expresarse el hombre, en el terreno que sea, hay que decirle siempre, bienvenida. Entendiendo que no viene en lugar de nada. Sino, además de todo. ¿Entendés, no? Que vengan Picasso y Dalí y todo, pero no están reemplazando a los Rembrandt, a los... Que vengan los rascacielos para que me dejen alguna vieja casa, qué sé yo, de cuándo en cuándo, en este pobre Buenos Aires. No sé qué hacer, Lucía. Te juro que no sé qué hacer. No te pregunto a vos si sabés qué hacer, porque vos nunca sabés qué hacer. Sí sé qué hacer, mamá. No. ¿Vos? ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a la peluquería. No, no. No. No, no, no.